Yo siento que estoy capacitado para ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad. La verdad que me gustaría. Se va a buscar un consenso, se va a buscar la opinión mayoritaria de la gente nuestra del PROM. Mauricio es muy participativo en las decisiones siempre. Se va a decidir, yo supongo que en un mes y medio, dos. Y se va a buscar un consenso amplio dentro del PROM. Yo creo que, como dijo Mackie, hay que simplificar el cronograma. Pero esto en realidad lo tiene que tocar la legislatura. Así que dejemos que ellos decidan o no por votar esta primera unificación hoy y que después se empiece a evaluar el tema de la unificación total. Yo creo que la continuidad está garantizada en cualquier caso. Yo siento que la gente nos va a votar, que la gente está apoyando lo que hacemos acá en la ciudad. Que hay esta actitud nuestra de hacer, de ir para adelante, de cambiar las cosas, de movimiento. La gente la apoya, la avala. Con lo cual estoy convencido de que en la ciudad ganamos. En la nación también creo que la gente quiere un cambio. Después de ocho años de kirchnerismo creo que el modelo agresivo, este modelo de que los que no piensan como ellos son el enemigo, también está votado. Así que veo aires de cambio a nivel nacional. Mira, yo con mi kiki vengo trabajando mucho juntos hace años. Con lo cual la posibilidad de juntarnos y trabajar juntos siempre hay. Si eso tiene que plasmarse en una fórmula, no sé. Y seguramente el que hace se equivoca. El que hace se equivoca. Así que hay errores en el camino. ¿Cuál recuerda que no repetiría, digamos? Yo más que lo que yo pienso, me guío en lo que piensa la gente. Yo camino mucho a la ciudad. Y lo primero que la gente me pide es la inseguridad. Y no es que lo tomo como un error propio, sino que creo que es una asignatura pendiente. Es poder llevar tranquilidad y seguridad, como empezamos a hacerlo en los barrios que está la metropolitana, y llevarlo a todo el resto de la ciudad. Es un gran, si querés, desafío pendiente. Es un gran, si querés, desafío pendiente.